El Sporting de Portugal afianzó la tercera posición en el campeonato portugués tras ganar por 1 a 0 al Nacional, por lo que se coloca, aunque con un partido más, a cinco puntos de los dos primeros, el Benfica y Oporto. La primera parte concluyó en tablas ya que ningún equipo logró perforar la portería contraria, a pesar de que los Leones dispusieron de varias ocasiones bastante claras. El marcador lo inauguró el delantero brasileño Luis Felipe, que hizo el 1 a 0 en el minuto 67, que sería, a la postre, el resultado final del encuentro. Además, el victoria de Setúbal y el portimonense empataron a un gol, mientras que el tondela que preside el español David Belenguer logró una importante victoria por la mínima ante el Boavista y se aleja de los puestos de descenso. En la Liga de Portugal, el Benfica y el Oporto de Iker Casillas mantienen una bonita pugna por arriba, ya que a falta de cinco jornadas ambos están empatados a 72 puntos, aunque la diferencia particular de goles favorece a los encarnados. El Oporto recibe el sábado al Santa Clara y el Benfica hará lo propio el lunes frente al Marítimo. Liga portuguesa asterisco datos actualizados a fecha 19 de abril de 2019 Let's Blockades.